Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos a un nuevo programa de integrados, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, integrando las cinco carreras que tiene el departamento. Hoy vamos a estar conversando con la gente de la licenciatura en relaciones laborales sobre un temón. Ha sido un tema transversal, diría muchas, de las emisiones y de los programas que hemos tocado este año. Vamos a hablar de inteligencia artificial, robotización y trabajo, y relaciones laborales. Un tema que en los últimos tiempos, más que nunca, ha salido en los medios y lejos de tratar de encontrarle un aspecto únicamente negativo, vamos también a resaltar cómo la inteligencia artificial y la robotización puede también, en alguna manera, muchas veces, protegernos, ayudar a las tareas o cómo también esto se combina para un aspecto positivo en el marco del trabajo. Bueno, dicho todo esto, les cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad, FM 89.1, www.fm891.com.ar, en vivo, en cualquier parte del mundo, donde estés, y si no, después nos buscás en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlamp, y allí, como me gusta a mí decir on demand, cuando vos quieras y donde quieras, nos escuchás todas las emisiones de este ciclo 2023 y de las anteriores, ¿eh?, para el programa que sea de tu preferencia. Como siempre te cuento, en nuestro canal de YouTube tenés acceso al material audiovisual, las presentaciones completas de nuestros invitados y material de acceso para profundizar la temática si es que estás interesado. Bueno, dicho todo esto, saludo a Angélica Álvarez, Dayana García en la producción de este programa, como siempre, Luciano Galperín con las redes sociales, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, mi nombre Florencia Romano. Vamos a saludar a toda la gente que hoy nos acompaña, agradeciendo como siempre al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad, y a la Escuela de Arte y Medios de Comunicación, que hace posible que estemos con este programa hace más de 12 años. Ahora sí, saludo cada vez que hablamos de Relaciones Laborales al coordinador de la carrera en nuestra universidad, abogado y coordinador de la Licenciatura en Relaciones Laborales, Marcelo Chaer. Marcelo, bienvenido, ¿cómo estás? A ver, Marce, ahí no te escucho, pero no estás silenciado, a ver. No te estoy escuchando, pero tampoco te veo silenciado. No sé si soy yo, ¿ustedes lo escuchan? No, no lo escuchamos. Bueno, tranquilo, Marcelo, lo vamos solucionando. Mientras tanto, yo voy saludando a el resto de nuestros invitados desde también Argentina y nuestra universidad. Es un placer recibir a Karina Pedace, es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como docente e investigadora en nuestra Universidad Nacional de La Matanza, en la Universidad de Buenos Aires y en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico. En el 2022 fue distinguida internacionalmente entre las 100 mujeres líderes por su aporte a la ética de datos e inteligencia. Es secretaria ejecutiva de la Red de Mujeres Filosofas de América Latina de la UNESCO, integrante del Comité Asesor de Red Bioética de la UNESCO y cofundadora del Grupo de Investigación de Inteligencia Artificial, Filosofía y Tecnología. Es autora de numerosas publicaciones especializadas a nivel nacional e internacional y hoy es un placer que esté compartiendo este programa con nosotros. Karina, bienvenida. Muchísimas gracias, el placer es mío también. Encantada de estar aquí. Desde España recibimos ahora a María Carmen Aguilar del Castillo, es doctora en Derecho por la Universidad de Sevilla, licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, diplomada en Graduado Social por la Universidad de Granada también y actualmente se desempeña como profesora contratada, doctora en el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla y es autora, entre otros artículos, del uso de la inteligencia artificial en la prevención de riesgos laborales. María del Carmen, un placer recibirte. Igualmente, muchas gracias por invitarme, un placer estar ahí para mí. Gracias por estar. Desde México recibimos a Emanuel López Pérez, es doctor en Derecho y Globalización y magíster en Derecho, autor y coautor de artículos y capítulos en el área de Derecho Social, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la Escuela de Estudios Superiores de Yautepec, de la UEM y es autor de Derechos Humanos, Trabajo y Seguridad Social frente a las nuevas tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial en México. Emanuel, un placer recibirte, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a las y los colegas que nos acompañan el día de hoy, por supuesto agradecido con el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza por esta cordial invitación a este programa y por supuesto mandamos un saludo especial a los radioescuchas y a los internautas que nos oyen y nos ven por YouTube. Gracias, Emanuel, un placer. Desde Ecuador recibimos a Jorge Andrés Cruz Silva, estaba por ahí, vamos a darle unos minutitos más entonces para que se conecte, te voy presentando a nuestro compañero Carlos Eduardo Armas Morales desde Perú, es doctor en Derecho y Ciencia Política, magíster en Derecho e Ingeniero Industrial, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, realiza investigaciones multidisciplinarias en relación al trabajo, impactos de la ciencia y tecnología en la sociedad, cambio climático y el derecho, y es coautor de Inteligencia Artificial, un fenómeno socioeconómico, despido del trabajador por automatización empresarial. Carlos, bienvenido. Está silenciado, Carlos, ¿eh? Muchas gracias por la presentación y también me siento bienvenido desde el punto de vista que me voy a comunicar, voy a intercambiar algunos pareceres con colegas que tienen la misma misión de ver la inteligencia artificial en algunos de los diferentes aspectos porque es multidisciplinario y espero, como debe ser, aprender siempre de todo colega porque la vida es un constante aprendizaje. Muchas gracias. Por favor, un placer, Carlos, bienvenido. Y vamos a recibir a nuestro invitado también, que nosotros no te vemos, José, pero esperamos escucharte. Así que vamos a presentarte, José Londoño Cardoso, desde Colombia, magíster en Administración por la Universidad Nacional de Colombia y tecnólogo industrial por la Universidad Santiago de Cali. Actualmente es profesor a tiempo completo y líder de investigación del programa de contaduría pública de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Ha escrito diversos artículos acerca de la economía colaborativa y sobre responsabilidad digital organizacional. Es coautor del capítulo Implementación de los Robots y la Inteligencia Artificial en las Organizaciones, una paradoja para la responsabilidad social. José, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola, sí, los escucho perfectamente. Es un gusto estar con ustedes. Ahí tengo unos problemas técnicos de imagen, pero espero que ya me estén viendo. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Te vemos y te escuchamos, José. Un placer, ¿eh? Gracias. Gracias. Marcelo, a ver si retomamos el diálogo. No te estamos escuchando. Lo que vamos a hacer, Marce, si querés, es salir y volver a entrar de la llamada a ver si así se soluciona. Mientras vamos a abrir el juego a que vayamos empezando, ¿no? De a poquito a desandar y a conversar. Tomo esto que decía Carlos. Siempre es un constante aprendizaje, así que también espero que en el programa de hoy aprendamos mucho. Bueno, Karina, si te parece, comenzamos con vos. Si tenemos que hablar de inteligencia artificial, tenemos que hablar de robotización en el ambiente laboral, sin duda es lo primero que se viene a la mente y también aquí desde una autocrítica, muchas veces desde los medios, es un espíritu un poco alarmista en torno a la sustitución del trabajo y del trabajador como tal, ayudado por la tecnología, reemplazado por la robótica, por diferentes cuestiones de la inteligencia artificial. Si bien en algún punto puede ser así, ¿cómo hacemos para mediar y ver este costado del avance de las tecnologías, de la robótica, de la inteligencia artificial en el ámbito laboral en este siglo? Me parece una reflexión muy acertada, Flor, la que instalás y tiene que ver con el espíritu de difuminar, como solemos decir en filosofía, las dicotomías, en este caso entre lo que sería la tecnofilia, una aceptación acrítica de la innovación por la innovación per se, frente a la tecnofobia, que sería esa suerte de rechazo, recursación, también acrítica y reflexiva, y tratando de articular, como vos bien decías, un punto medio de reflexión que nos permita ponderar tanto los desafíos que, sin duda, estas tecnologías traen consigo, así como los riesgos, que sin duda son materia de reflexión y que es parte de nuestra labor intentar mitigar. Frente a esto, una primera cuestión me parece que se impone es tratar de lucir de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial para luego poder evaluar críticamente sus impactos. En ese sentido, me parece que es fundamental retrotraer el debate a lo que fue su instancia misma de Génesis. Esto es ese artículo pionero en 1950 del gran criptógrafo y matemático Aleán Turing, donde formuló de un modo provocador si las máquinas podían pensar, y dada la dificultad tanto conceptual como empírica, para responderla, propuso lo que se llama una operacionalización, bajo el famoso juego de limitación, del que incluso hay un film disponible. La idea es que si la máquina es capaz de engañar a un ser humano en este tipo de interacción, como la que estamos teniendo ahora conversacional, ocultando, por supuesto, sus fases físicas y expresivas, demota al que el humano crea que está interactuando con otro ser humano, bueno, habrá pasado exitosamente el teste y podríamos decir que esa máquina piensa. A partir de ahí se ha generado un proyecto de hablar de inteligencia artificial en un sentido muy ambicioso y a mi juicio aún muy remoto, que es la de la inteligencia artificial general a la manera de los replicantes de la película Blade Runner, y otro que se denomina técnicamente en sentido estrecho, que es este tipo de tecnología que atraviesa nuestras vidas y sin duda también el ámbito del trabajo, y de lo que se trata es de emular, de replicar, una tarea específica de dominio particular, tal como por ejemplo la tecnología de reconocimiento facial, la tecnología que vemos por ejemplo al servicio del diagnóstico médico vía el reconocimiento de imágenes, pero también aquella que por ahí nos resulta más cotidiana, que tiene que ver con los sistemas de recomendación que tienen en su base estos algoritmos de aprendizaje automático, que trabajan sobre una base ingente, un volumen muy grande de datos para extraer patrones y poder predecir frente a un nuevo dato, que es lo que ha de ocurrir, y en ese sentido funcionan nuestros intereses y preferencias, nos va a recomendar una película, una serie, pero también publicidades, noticias y oportunidades de trabajo. Retomando un poco el punto al que vos ibas, en efecto creo que por un lado, si pensamos además en la implementación de la automatización, en rigor esto tiene una muy larga data, no es un fenómeno nuevo, y vemos cómo ha venido precisamente en un sentido beneficioso a sustituir labores de tipo anodino, repetitivas, incluso vos apuntabas también a labores riesgosas, estoy pensando en robots que de golpe puedan ir a desactivar una bomba, por poner un escenario exacerbado de riesgo, entonces en ese sentido me parece que sin duda hay una cantidad de beneficios que en tanto humanidad podemos obtener, no obstante lo cual, yo acabo de diferenciar entre inteligencia artificial general, que parece todavía para muchas personas parte de la ciencia ficción de la estrecha, y me gustaría dar cuenta de en qué sentido subsumible a este tipo de inteligencia estrecha es que ha surgido generando mucha bulla la irrupción de las inteligencias artificiales generativas, entre cuyos representantes conspicuos encontramos al famoso chat GPT o GPT como prefieran. ¿Qué me parece que sí impone para el mundo del trabajo? Un giro de tuerca a propósito de la discusión en términos de reemplazo, sustitución, colaboración. ¿Por qué? Porque viene a afectar un área que hasta ahora precisamente no era aquella para la cual se había pensado la automatización, esto es, bueno, sustituirnos en aquellas tareas que nos aburren, que hacen que nuestra vida sea gris y que no tengamos posibilidades de cierto ocio y que no podamos precisamente ser creativos. Lo que estas inteligencias han venido a poner en jaque es precisamente a la comunidad creativa, y me parece que en ese sentido se instaura una reflexión. Estoy pensando en este tipo de inteligencias que generan texto, que son capaces de generar imágenes, audio, y que básicamente se han entrenado, estoy pensando, por ejemplo, en Mid Journey o Dali, a partir de lo cual vimos, por ejemplo, pulgando una imagen del Papa, que es una imagen falsa, es generada vía inteligencia artificial generativa, pero sobre la base de un volumen de datos se nutrió que son básicamente obras protegidas por derecho de autor, expoliando derechos laborales de aquellos que precisamente no fueron consultados a la hora de ceder esos datos para entrenar a ese tipo de inteligencia artificial, que finalmente además es la que concentra la posibilidad de renta, en detrimento de trabajadores, ahora en este caso del tipo que se suele llamar canólicamente capacitados, calificados y especialmente creativos. Estoy pensando en colectivos de trabajadores que se han mancomunado aquí en Iberoamérica, como por ejemplo Arte Cética, que nuclea tanto a artistas gráficos como también a locutores, actores, que ven efectivamente su fuente de trabajo amenazada. Y me parece que es un fenómeno sumamente atendible y que veo, estoy rodeada muy afortunadamente de varias personas procedentes del mundo del derecho, parece también poner sobre la mesa la necesidad de regulación. Totalmente. Interesantísimo todo esto que planteás, Karina, y cuántas ventanas se nos abre para poder hablar de este tema. Le damos la bienvenida a Jorge Andrés Cruz Silva, desde Ecuador, doctor en Comunicación e Información Contemporánea por la Universidad de Santiago de Compostela y máster en Medios Digitales y Cultura por la Universidad de Edimburgo. Es comunicador, investigador de medios y cultura digital y docente de comunicación en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha publicado diversos artículos acerca de tecnología, competencias y medios y es coautor de Inteligencia Artificial en el Campo Laboral, Conflicto de Rol y Bienestar. Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Florencia. Muchísimas gracias por la invitación. Perdón, tuve algunos inconvenientes de conexión. Por favor. Cuando uno habla de tecnología suele pasar eso. Sí, no hay un 2 más 2 en la tecnología, lo que estamos viendo, ¿no? Es verdad, es verdad. Muchísimas gracias, sí. Es, por supuesto, una conversación interesantísima. Lo tenemos acá en Ecuador. Si tú vas a cualquier universidad, ha tenido un conversatorio sobre inteligencia artificial en los últimos tres meses. Debe suceder igual en todos los rincones de la región del mundo. Y bueno, particularmente nosotros estamos empezando en la Universidad Católica del Ecuador un proyecto de investigación relacionado al periodismo. Sí, la idea es poder sumar estas ideas de fact-checking y de inteligencia artificial a mirar cómo funciona. Pero, por otro lado, como decías, otra de las preocupaciones constantes es saber dónde queda este rol del trabajador. ¿Sí? Y, en efecto, qué significa para los formadores. Qué significa para poder, pues, montar nuevas carreras, nuevas ideas. O qué significa para la educación en general. Yo fui parte de un curso hace poco en una organización que tiene Ecuador de universidades que se llama Cedia, de ChatGPT para profesores. Sí, bueno, sí. Fue interesante poder explorar algunas de las posibilidades. Pero, sobre todo, entrar en estas discusiones de qué significa para los formadores y qué significa para el cambio paradigmático de la evaluación, por ejemplo. Totalmente. Bueno, vamos a tratar de darle respuesta a todas estas preguntas. Somos muchos hoy. Pero vamos a tratar de que, aunque sea, nos queden algunas ideas de cada uno. Porque realmente es un tema muy interesante. Y, como decía Jorge, nos atraviesa en todos los lugares donde estemos. Sin duda, estamos hablando ya cada vez más habitualmente de la inteligencia artificial y de todas sus implicancias. Hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, FM 89.1, www.fm891.com.ar, en cualquier parte del mundo, donde estés. Y, a través de nuestro canal de YouTube, nos buscás como Conversaciones Integradas Unlam y allí tienes acceso a todo el material del programa de hoy, de las ediciones anteriores, el material audiovisual para conocer también a nuestros invitados, sus currículums completos y material para que profundices si te interesó la temática de hoy. Marcelo, a ver si te recuperamos en audio. No, estamos hoy negados. Hoy, justo hoy que hablamos de tecnología, inteligencia artificial, puede pasar. Bueno, Marce, vamos a ver si lo podemos solucionar de alguna manera ahí con la asistencia de alguna de las chicas de producción. Mientras tanto, seguimos conversando con nuestros invitados. María del Carmen, me gustaría darte la palabra por todo esto que charlábamos anteriormente con Karina y que ya lo han expuesto también algunos de los invitados, acerca de cómo concebís vos la inteligencia artificial desde tu lugar y también en uno de tus artículos muy interesantes donde hablabas cómo muchas veces pueden ayudar a prevenir riesgos de trabajo. Sí, muchas gracias. Bueno, realmente escuchar a Karina es, bueno, es abrumadora. Bueno, con todo lo que he expuesto, además ha abierto tantísimos campos de poder en este foro de discusión, que yo me voy a centrar casi en lo mío, que todavía encuentro un poquito más segura, porque me ha desbordado. Y luego también, el último compañero también, en la pequeñísima introducción que ha hecho, exactamente igual. La verdad que es un auténtico placer y honor encontrarme con personas de tantísimo nivel como las que he ido presentando, que no tenía el gusto de conocer. Pero bueno, prometo seguirlo de ahora en adelante. Respecto a la inteligencia artificial, antes de comenzar a hablar sobre la prevención, sí que preguntaste tú antes, muy relacionado con esto, sobre si es buena o es mala. Bueno, pues, más que nada ese carácter, también lo ha dicho Karina, que tenemos todo el prejuicio que tenemos sobre la inteligencia artificial. Lo cierto es que da miedo. Da miedo porque todo lo que he desconocido creo que, por lo menos, un mínimo temor tenemos a cómo vamos a responder, qué vamos a hacer. Se han dicho dos cosas muy importantes. Una, por un lado, sobre el tema del problema que hay de sustitución de la mano de obra o de puestos de trabajo, una ingente cantidad de puestos de trabajo por la inteligencia artificial. Y eso, pues, genera también bastantes problemas adicionales junto a la prevención de riesgos laborales, porque todo esto te provoca un estrés psicológico impresionante y una presión también a la hora de decir cómo me defiendo, qué hago, qué dojo de hacer. Otra cosa que se ha dicho también desde un punto de vista muy importante es la necesidad de legislar. Hace falta una norma, una norma que ponga coto, no a la inteligencia artificial, no a la innovación, no al desarrollo, nada de eso, pero sí al uso que se hace de la misma. Ese es el único problema que yo realmente le veo a la inteligencia artificial y que sí que es cierto que me preocupa. Bueno, fundamentalmente porque la tecnología no es buena ni mala en sí misma, es totalmente neutra. El uso que se hace de ella es el problema. Y ese uso es lo que hay que controlar. Me voy a centrar un poco, después hago un comentario sobre algunas normas que se han desarrollado dentro de la Unión Europea, que es muy interesante, que además hay una norma, un reglamento que está muy, muy próximo a ser aprobado, que es pionero en el mundo. De hecho, va a ser la primera ley sobre inteligencia artificial que hay. Pero antes de meterme ahí, sé que quiero hablar sobre prevención de riesgos laborales. Es cierto, en el artículo que citas, yo soy muy positiva. Y entonces siempre se puede sacar algo bueno de todo. Y claro, soy positiva desde un punto de vista, y aunque sea una paradoja, muy negativo. Yo pienso que dentro de lo que es la prevención de riesgos laborales ya no entro ni siquiera en el derecho del trabajo, porque la prevención creo que es como algo bastante más bonito y bastante más aceptable. Porque de lo que se trata es de proteger la salud del trabajador. Y cuando ya hablamos de proteger la salud de las personas, parece que eso es como un derecho incuestionable. Y que se tiene que respetar dentro, como ciudadano, o sea, fuera, perdón, como ciudadano, y dentro de las empresas, dentro de esa relación laboral. Y ahí es donde entra mi parte negativa. Cuando empezamos a ver los índices de sinestralidad, vemos que no bajan. Que no bajan, pese a que hay una ley que es bastante aceptable, técnicamente, bueno, mejorable, todo es mejorable, pero tenemos una normativa bastante buena, bastante avanzada, creo yo, en la línea siempre dentro de la Unión Europea. Y aún así, la sinestralidad es como si fuera el patito feo dentro del derecho del trabajo. Pero lo es para los empresarios, que lo deja, bueno, un cumplimiento meramente formal, como lo es desde el punto de vista del trabajador, que si tiene que elegir entre una subida salarial y una protección de su salud, normalmente va a elegir la subida salarial en la reducción de jornada. Y eso, pues, plantea problemas importantes. Problemas importantes que, de alguna manera, la ley la intenta sufrir a cómo. Bueno, pues, aquí el único sujeto responsable, según la ley, es el empresario, porque es el que genera el riesgo, porque es su empresa. Eso está claro. Y el trabajador tiene que cumplir, pero tiene que cumplir con lo que el empresario le manda. Y al hilo de ese artículo que comentaba, yo hablaba fundamentalmente de un principio dentro de la actividad preventiva que refuerza la posición deudora del empresario y es que tiene que prever las imprudencias no temerarias del trabajador. Claro. ¿Eso qué significa? Pues que tiene que estar vigilando. Y eso es un problema. Porque antes se decía, bueno, es que el empresario no puede estar vigilando continuamente lo que el trabajador hace. Porque si fuera así, tendría, bueno, el don de la ubicuidad hoy por hoy, no lo tiene. O mejor, no lo tenía. Porque ahora, con todas las herramientas, con todos los sistemas inteligentes artificiales, con toda la tecnología, sí que tiene ese poder. Tengo una compañera, la profesora Cristina Sánchez Roda, muy conocida también por allí, por aquellos lares vuestros, que dice que estamos en la era del trabajador de cristal. Y es perfecto. Y es de cristal porque es transparente. Todo lo que hace durante el día, en cada momento del día, está perfectamente controlado. Si no es por cámaras, es porque tiene un asesor, un asistente, que es automático, o que es tecnológicamente muy avanzado, es decir, o incluso que te dirige. Y entonces te va controlando los tiempos, te va controlando lo que haces, lo que no haces. Y claro, eso genera un problema, curiosamente, para el empresario. Porque el empresario utiliza todos estos sistemas para beneficio propio, lógico y normal. Y perfectamente aceptable. ¿Por qué? Pues porque le facilita la organización, le facilita la dirección de la productividad, le facilita el estudio del mercado, le facilita, pues, adecuar sus recursos de la forma mejor para obtener mayor beneficio. Es decir, todo eso es beneficio para el empresario, pero paradójicamente supone una limitación a su propio poder de dirección. Porque confía cada vez más y con mayor frecuencia en esta inteligencia artificial, en las decisiones, entre muchas comillas, de esa inteligencia artificial, y las asume como propias. Algunas veces controlado, y eso es un principio que hay que respetar que no se hace, controlado por un ser humano, y otras veces simplemente aceptado como vale. Y eso es un peligro, y fíjense que me estoy poniendo en el posicionamiento del empresario, yo defiendo, pues, la salud del trabajador. Pero es que realmente es algo que el empresario no se da cuenta de ese perjuicio que está suponiéndola en la utilización de estos sistemas tan avanzados y cada vez más avanzados. Desde el punto de vista que yo comentaba de ese principio de la protección del trabajador y de las imprudencias no temerarias, era un artículo que se refería fundamentalmente a la responsabilidad penal del empresario. Y entonces, cuando el empresario, cuando la imprudencia es temeraria por parte del trabajador, el empresario no tiene ninguna responsabilidad penal, obviamente. ¿Por qué? Porque la conducta del trabajador es el que ha provocado ese resultado. Sin embargo, la imprudencia no temeraria, que es la que yo más o menos defendía y la que relaciono con la inteligencia artificial, sí que plantea esos problemas. ¿Por qué se puede utilizar y por qué es beneficioso? Primero, porque es perfectamente factible que dentro de esa gran y gente cantidad de datos a los que aludía Karina, a establecer esos patrones que también decía ella, que estoy totalmente de acuerdo, es muy fácil prever los riesgos, todos los riesgos de un puesto de trabajo, de una actividad concreta. Es muy fácil. Y es tan fácil como lo es evaluar los riesgos. E igualmente fácil como saber, con esa cantidad de información que tiene, que no olvida nunca nada, no nos pasa como a nosotros, prever cuáles son esas medidas que son las más adecuadas para garantizar y proteger al trabajador. Con lo cual, desde el punto de vista de la prevención, es fantástico si se quiere hacer bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí el empresario está obligado a incluir dentro de esos algoritmos que va a introducir en esa inteligencia o en esos sistemas o que va a encargar que se introduzcan, tiene que introducir también la protección de la salud, la prevención de los riesgos. Y si no lo hace, nunca va a poder decir la conducta del trabajador de esta manera o la conducta de este trabajador de esta otra. O no puede decir, es que no lo sabía. Por eso lo decía ya a ustedes que la inteligencia artificial viene a limitar, de hecho, ese poder, esa capacidad del empresario y sobre todo de autodefensa desde el punto de vista de la prevención. Cuidado, ¿eh? Que solamente estoy hablando ahí. Entonces, lo que decía, y esa imprudencia temeraria es que la puede prever una máquina. Si yo estoy trabajando aquí en Sevilla como estamos ahora mismo con 43 grados y estoy trabajando a las 3 de la tarde al sol, que tengo 50, con un casco en una altura elevada, pues lo más probable es que primero que me quite el casco porque eso me incrementa la temperatura. Segundo, que no cumpla la medida. Tercero, que me quite las sujeciones que me atan al arna y que me impiden moverme. Es decir, son cuestiones perfectamente previsibles. Entonces, la historia que yo planteaba en este tema es que ¿cómo ayuda la inteligencia artificial? Ayuda porque disminuye considerablemente los riesgos. porque hace una buena evaluación de riesgo, porque hace una buena planificación y eso permite que el plan de prevención de la empresa sea casi, casi perfecto. Bien. Clarísima. Sí, totalmente. Clarísima, María del Carmen y un nuevo tema para seguir hablando desde esta visión de la inteligencia artificial y también nos las has explicado. Manuel, te doy la palabra porque vos hablamos hace un ratito con Karina, ahora también lo introdujo María del Carmen, ¿no? Esto de los nuevos, las nuevas puertas que se van abriendo y esto abre también espacio a nuevos derechos, a estas legislaciones y bueno, sé que es tu metida hablar también sobre el trabajo y la seguridad social frente a estas nuevas tecnologías en esta época. Sí, bueno, ante todo, pues excelentes comentarios de las doctoras y voy a sumar unos puntos y rescato unos puntos de lo que voy a comentar. Primero que nada, en México teníamos una frase que decimos no hay que preocuparnos sino ocuparnos, ¿no? ¿Por qué? Las tecnologías siempre han estado acompañadas a lo largo de la evolución de las sociedades, siempre van a existir y van a seguir existiendo las propias tecnologías. Lo vemos hoy en día con las revoluciones industriales que hemos tenido. Hoy en día estamos en la cuarta y que hay unos autores que prefieren que estamos hasta la quinta. La preocupación que recae en esto es qué tipos de tecnología tenemos hoy en día en contraposición a la tercera, la segunda o la primera revolución tecnológica. En el aspecto del derecho que es a donde yo me enfoco pues tenemos la gran preocupación o se tiene la gran preocupación de cómo estas tecnologías pueden hacer el desplazamiento de las personas por las máquinas o hasta qué punto va a existir ese propio desplazamiento porque no existe una estadística muy concreta o muy certera para establecer que X número de máquinas va a desplazar X número de personas. En esa textura no solamente es cuestión hablar de trabajo porque en la gran mayoría de los países de la LATAM el trabajo se encuentra laboralizado a la seguridad social. ¿Esto qué quiere decir? Sin la existencia de un trabajo formal no podemos tener acceso a los mecanismos de protección social como es la propia seguridad social. Por lo tanto hay una doble preocupación. En ese sentido y como dijo la doctora Karina ciertamente las grandes tecnologías van a o tienen a desplazar más trabajos que son de manufactura que son fácilmente desplazables. En el caso de México México es un país por excelencia manufacturera lo cual preocupa más. Segundo lo que dijo la doctora Carmen ciertamente las tecnologías traen ventajas y desventajas una de las ventajas es que puede prevenir determinados riesgos de trabajo. Sin embargo también puede crear nuevos riesgos laborales. Ejemplo los riesgos psicosociales. Ejemplo y estoy casi seguro que es un tema muy excelente que lo pueden abordar dentro de este programa la desconexión digital. ¿Cómo la desconexión digital puede generar un riesgo psicosocial? Entonces en esa pesitura vamos a tener pro y contras que va a pesar más las tecnologías o la mano de obra dentro de las fuentes de trabajo. ¿Qué es lo que intenta el derecho? Y eso es lo más curioso. Hay muchas posturas referente de qué pasaría si existe un gran desplazamiento de las fuentes de trabajo por máquinas. Pues vamos a poner teorías supongamos y hay unas muy drásticas. Si nos vamos en los mecanismos de protección social ¿qué pasaría si las máquinas desplazan a las personas y qué va a pasar con las personas referente a su sistema de seguridad social? Ejemplo la vejez un río de salud acceso a una pensión por invalidez etcétera. Hay teorías que dicen desde que las personas estén cotizando a sus sistemas de seguridad social es que las máquinas cotizan por ellos a los sistemas de seguridad social. Suena un poco más bien muy elevada este tipo de teorías. hay otras teorías como el doctor Razo que refiere que ahora no van a existir sindicatos de personas sino sindicatos de máquinas. Entonces es una cuestión muy complicada y muy compleja pero hay que ocuparnos. La realidad es que como yo lo veo la perspectiva que yo veo de esta situación es que difícilmente en países de la TAM que tienen una tecnología muy diferente a países como Estados Unidos o algunos de Europa vamos a llegar a trastocar este tipo de aspectos tan drásticos o tan en poco tiempo. Tarde o temprano va a llegar el problema es cómo lo vamos a atacar desde un aspecto del derecho y esto es muy importante tomando en consideración la pandemia. Creo que la pandemia ha cambiado muchas perspectivas de muchos ámbitos. En el ámbito del derecho los comento en México no existía una legislación que podía regular lo que hoy conocemos como teletrabajo. Ciertamente o antes de la pandemia ya existía el teletrabajo. Sin embargo no existía una regulación al menos en México que pudiera controlar estos aspectos de este tipo de relación o esta modalidad de relación de trabajo. La realidad es que la pandemia forzó a la legislación a adecuar el marco normativo para poder regular esta modalidad de trabajo. Ahora bien otra de las preocupaciones que se ve es para qué usamos la tecnología. Ciertamente y esto es un caso muy verídico cuando se suscitó la pandemia en México en menos el caso que yo les comento todos no estábamos preparados para hibridar o en su caso la modalidad virtual para las enseñanzas a la educación. En el caso concreto en la universidad nos dimos cuenta que los profesores los administrativos de la universidad no tenían las competencias digitales necesarias para poder generar o para poder laborar bajo esta modalidad. Peor aún nosotros pensaríamos que los estudiantes que son generaciones de los 2000 para acá pensaríamos que ellos nacen con un celular por lo tanto dominan las competencias digitales para poder trabajar bajo este tipo de plataformas. La realidad es que tampoco no podían no tenían las competencias digitales necesarias para poder desarrollar este tipo de actividades porque pensaríamos que ellos se las tendrían pero las redes son hábiles para dominar TikTok Instagram Facebook y Whatsapp para que usamos la tecnología simplemente para cuestiones que no son competencias de naturaleza laboral sino son para competencias de entretenimiento. Entonces este tipo de cuestionamientos es las que se plantean referente entonces hacia dónde vamos con la tecnología y el trabajo y por supuesto con los mecanismos de protección social que van emparejados forzosamente no solamente el trabajo sino los mecanismos de protección social como los sistemas de seguridad social entonces es un tema un poco complejo de bueno viéndolo de multidisciplina que cada uno de estos puntos trastoca por supuesto en cada una de nuestras en este caso es en el ámbito del derecho es preocupante tomando en consideración estos aspectos y en las pie máxime que en la legislación mexicana o en la gran mayoría de los países de la TAM es muy deficiente para poder regular la inteligencia artificial las tecnologías frente al trabajo y por supuesto frente a los sistemas de seguridad social totalmente clarísima Manuel nos queda un bloque por delante les voy a dar la palabra en él a Carlos a José y a Jorge antes te cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en la radio de la universidad nos escuchas en cualquier parte del mundo donde estés www.fm891.com puntuar después en nuestro canal de youtube nos escuchas como conversaciones integradas un LAM hoy hablando con la gente de la licenciatura en relaciones laborales desde una mirada como decía recién Emanuel multidisciplinar sobre inteligencia artificial robotización relaciones laborales el ámbito del trabajo pros contras desafíos bueno y tantas otras cosas que ya han salido en las conversaciones del día de hoy José te doy la palabra para que nos expongas desde tu lugar tu visión sobre esto que estuvimos dialogando y lo que quieras acotar hola muchas gracias nuevamente pues me gusta mucho algo que mencionó Emanuel justo hace un momento sobre la tecnología la tecnología ha estado presente siempre en la historia de las personas una colega también indica que la tecnología es una de las desarrollos que hemos tenido para poder evolucionar y llegar al lugar en el que estamos que es lo que ha pasado y creo que también fue mención de Emanuel y es que hasta antes de esta cuarta o quinta revolución industrial pues teníamos muy claro cuál era el papel de la tecnología era una herramienta que nos ayudaba a superar algunos déficits evolutivos en este momento con estas nuevas tecnologías con las tecnologías digitales la inteligencia artificial la robótica pues nos empezamos a cuestionar cuál es el papel que están cumpliendo estas tecnologías en nuestra vida en nuestra cotidianidad desde mi punto de vista también lo analizamos cuál es el papel que cumple la tecnología en las organizaciones y creo que fue María del Carmen que lo mencionó también desde el aspecto laboral en España estábamos aquí nosotros decimos ok vamos a identificar qué pasa con la inclusión tecnológica y el desplazamiento laboral para mencionar ese punto y nos preguntamos y vuelvo y conecto con Emanuel dónde está la legislación pero también es dónde está la propia responsabilidad de las organizaciones y nos encontramos un problema y es que hoy en día la tecnología que nosotros como una coautora la llamamos tecnologías agenciativas o tecnologías capaces de tomar decisiones y capaces como lo mencionaron de interactuar con las personas como si fueran un igual pues también son capaces de de tener un papel o un rol específico incluso creado por ellas mismas en la organización y en la sociedad por lo tanto nosotros como personas debemos plantearnos también es cuál es el papel que le damos está bien que nos pueden ayudar a reducir brechas como los accidentes laborales puede que nos estén ayudando incluso a mejorar índices de eficiencia de efectividad pero cuál es el papel siguen siendo una herramienta o empiezan a ser unos actores claves al igual que las personas dentro de las diferentes organizaciones y recuerden que al menos consideramos que las organizaciones son estos hechos sociales que fueron creados por personas en el que interactúan personas en el que llegan diferentes puntos de vista intereses comunes de personas todo en vista del interés de la organización ¿cierto? pero es que hoy ya tenemos herramientas de tecnologías que son capaces también de tener intereses que sí que fueron creados específicamente para algo pero los tenemos allí entonces la responsabilidad también va no solo desde la legislación sino también como desde responsabilidad social y eso también aplica a la educación lo mencionó ahora también nuestro compañero no recuerdo el nombre que mencionó Ecuador pero Jorge lo mencionó Jorge justamente y es también en la educación cuál es la responsabilidad del papel del maestro del estudiante cómo esta tecnología ahora sí les va a ayudar a los estudiantes a hacer cosas mucho más fáciles pero cómo se va a propender por el desarrollo de esas competencias que deben tener estos estudiantes antes de utilizar la herramienta como su única fin porque ahora haga mensaje pues este chat se los hacen en segundos pero el estudiante no tiene o no ha desarrollado la capacidad de análisis pues entonces no va a ser difícil de mucho hacia donde iría la sociedad creo que por aquí quisiera que direccionáramos ahora bien perfecto José le voy a dar la palabra a Carlos después a Jorge y ahí sí les voy a apelar a su poder de síntesis para en un minutito cada uno dar su palabra final porque hemos sido mucho hoy y chat les voy diciendo a nuestros oyentes habituales que esto tiene una segunda parte nos vamos a comprometer a hacer la segunda parte de inteligencia artificial porque hay muchas cosas para hablar Carlos te doy la palabra está silenciado ahora así vamos con tu análisis ahí está he escuchado muchas voces estoy viendo qué lado de la inteligencia artificial puedo proponer muy bien empezaré con lo que la tecnología no es mala ni es buena es neutra podríamos decir pero hola ¿me escuchan? sí, sí, sí te escuchamos bien bueno y también escuché que ha habido varias revoluciones desde luego estamos en la cuarta revolución industrial entonces pero a mi parecer esas tecnologías yo entre comillas yo las llamaría brutas la que recién ha aparecido en la inteligencia artificial es una tecnología singular en las brutas el hombre lo controlaba pero en las en la tecnología artificial esta tecnología va a haber un momento con el avance tecnológico que la tecnología podía digo ser incontrolable si la tecnología le gana a las posibilidades del hombre entonces por ahí hay una 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 vertiente que podríamos discutir en relación al rol de la inteligencia artificial empezaba por ahí bien a ver Carlos yo solo dejé de escucharlo no te escuchamos Carlos bueno vamos a ver a ver ahí si retomas Carlos a ver si ahora te escuchamos Carlos vos no se escuchas no no te estamos escuchando estábamos escuchando atentamente y hemos dejado de escucharte Jorge te doy mientras la palabra entonces mientras recuperamos a a Carlos que estaba muy interesante lo que venía diciendo pero te sumo ahí claro gracias Florencia bien creo que para ir sumando también en esta pues riquísima conversación alrededor de de lo decía bien Emanuel no es cierto esta ocupación en la que estamos ahora todos inmersos porque las universidades los lugares de trabajo están ocupándose para mirar qué viene después creo que es interesante al menos poder mirarlo desde precisamente porque esta tecnología tampoco también lo que decía Carlos porque esta tecnología nos genera esta diferencia yo yo trabajé una época en el periodismo impreso y me contaban historias de cuando los periodistas impresos tenían mucho miedo que las computadoras lleguen a las redacciones querían quedarse con la máquina de escribir querían mantener el status quo y yo llegué en una época en la que estábamos lanzando páginas web y en efecto la página web era vista como la como la pc fue mirada en su momento hay unas alternativas interesantes hay ciertos elementos en donde se puede evidenciar este cambio normalmente las tecnologías pueden verse en tres etapas o tres reinos si se quiere un nivel cognitivo un nivel performativo y un nivel evaluativo si normalmente hemos aprendido hemos utilizado la tecnología para conocer más para hacer más para performance pero quizá este elemento evaluativo a veces pasa del largo en algunas tecnologías brutas como ha dicho Carlos lo que nos plantea la inteligencia artificial o estas tecnologías que ya podrían llevarnos a niveles de evaluación de metacognición de ir pensando en sí mismas es quizá lo que nos las vuelve atractivas y también un poco misteriosas yo creo que eso es interesante además la inserción de cualquier tecnología de alguna manera debería al humano ponerle frente esta lógica de saber cuánto puede expandir su conocimiento el del hacer y cuánto le permite evaluar yo les mencionaba este este detalle sobre el que estamos buscando trabajar que es el fact checking y el fact checking es precisamente para el periodismo para la comunicación ese nivel evaluativo que va más allá de simplemente obtener información porque quiero conocerla o generar información sino cómo hago para filtrar cómo hago para metaconocer que es este término que ahora se maneja muchísimo en la educación entonces claro ese sería un necesario planteamiento yo también hemos trabajado y seguimos trabajando en la definición de competencias ¿no es cierto? estas competencias que también tienen pues estos mismos niveles de discusión en los ámbitos laborales a mí me parece que a partir de cómo lo estamos descifrando con los estudiantes poco también lo decía también José ¿no es cierto? el clásico ejemplo en la educación con inteligencia artificial es yo ya no tengo que enviar ensayos yo pues enviar un ensayo sería una lógica quizá útil antes pero ahora es cómo me replanteo que el estudiante pueda evaluar que no simplemente medir su conocimiento no simplemente medir que puede que puede escribir el ensayo sino cómo logro evidenciar que él evalúe el ejercicio este de conocimiento cualquiera sea el concepto la tarea o la lógica entonces nosotros estamos trabajando mucho en poder entender esta última parte lo evaluativo claro que es donde está el rol del humano de alguna forma frente a cómo se apropia la inteligencia a los otros roles claro y lo que puede hacer la distinción ¿no? o sea lo que puede dar el plus por sobre las máquinas vamos a empezar en la ronda de conclusiones hay varios temas que se han tocado hoy que yo invito a nuestros oyentes y a nuestros invitados también si quieren en nuestro canal de youtube revisar estas emisiones anteriores de conversaciones integradas porque tenemos programas en los que hemos abordado el fact checking justamente el periodismo de datos y el derecho a la desconexión digital así que tenemos varios temas para si están interesados en estas cosas que han salido en el programa de hoy puedan profundizar con programas anteriores de conversaciones integradas y los expertos que nos acompañaron empiezo apelando a su capacidad de síntesis una ronda de conclusiones Karina empiezo con vos y veo si pudimos retomar hacia el final el audio de Carlos y de Marcelo Karina empiezo bueno muchísimas gracias a todas y todos por estas interesantísimas reflexiones para ir ilvanando algunas ideas me pareció sumamente potente esta metáfora que trajo a la mesa María del Carmen a propósito del trabajador de cristal porque me parece que nos permite precisamente dar cuenta de una idea en la que yo sigo entre otras autoras a Kate Crawford a propósito de que la inteligencia artificial pareciera que no es ni tan inteligente tal como señaló Carlos en su carácter bruto ni tan artificial tal como podemos avizorar a partir de la intervención de entre otras compañeros y compañeras de María del Carmen en el sentido de que efectivamente la incorporación de inteligencia artificial estoy pensando en el eje convocante de su vínculo con el trabajo ha venido a modificar la experiencia en el trabajo desde lo que podríamos llamar en línea con lo que ella formulaba María del Carmen la era el capitalismo de la vigilancia que vulnera la privacidad de los y las trabajadoras en qué sentido hay una gestión del tiempo y de los cuerpos que en algún sentido traza una línea de continuidad con el capitalismo industrial 19 y el 20 exacerbándolos por otra parte me gustaría también dar cuenta de este carácter no artificial de inteligencia artificial en el sentido que supone condiciones materiales de producción que asumen trabajo altamente precarizado hay miles de personas distribuidas a lo largo de nuestro planeta que se la pasan enorme cantidad de tiempo etiquetando en un sentido absolutamente anodino y repetitivo lo que van a servir como datos para entrenar precisamente estas inteligencias recibiendo además un trabajo muy mal remunerado muchas veces muy por debajo de los salarios mínimos de sus propios países haciendo además supervisión respecto de si el contenido dañino o no xenófobo de diferente tipo entonces me gustaría resaltar este aspecto material que muchas veces se invisibiliza bajo la metáfora que nos hace pensar en una inteligencia artificial abstracta y sin impacto en nuestras vidas concretamente y aquí retomo uno de los puntos que también trajo a colación Emanuel a propósito de las peculiaridades regionales desde donde me parece que en tanto latinoamericanas y latinoamericanos tenemos que pensar a la inteligencia artificial desde un análisis crítico y también desde lo que es la soberanía regional respecto de la capacidad para desarrollar e implementar este tipo de tecnologías tal como señalaba José me parece crucial también pensar qué papel de hecho están jugando y qué papel deseamos que jueguen estas tecnologías estos sistemas de inteligencia artificial y preguntarnos en línea con lo que traía también a la mesa Carlos en qué sentido aquello que es posible es deseable y aquí sí me gustaría también dejar eventualmente para una segunda ocasión en que nos encontremos la pregunta a propósito de la pretendida neutralidad de la tecnología a mi juicio hay valores inherentes no sólo al uso sino desde la instancia misma del diseño que pondrían en jaque esta pretendida neutralidad u objetividad de la tecnología en el sentido de que me parece hay una imbricación mutua entre tecnología y sociedad y en este sentido también me parece muy relevante conectar esta reflexión que estamos teniendo a propósito de sobre todo en este espacio en el que estamos tratando de atender puentes entre la universidad y la comunidad y que agradezco mucho por además el carácter polifónico que viene teniendo este diálogo pensar en la importancia de la alfabetización digital y en la importancia también de la universidad y la educación en general como herramienta de inclusión ahí donde se supone que precisamente aquellos puestos de trabajo que van a resultar menos reemplazables o sustituibles son aquellos vinculados con el pensamiento crítico y me parece que precisamente desde la educación tenemos una gran labor para realizar simplemente arrimar algunas de estas ideas tengo muchas otras reflexiones y agradezco mucho insisto este espacio de confluencia y intercambio de ideas por favor Karina ha sido un placer escucharte y en ese es el desafío que tomamos también los que hacemos docencia y esto que decía Jorge desde las universidades el poder y también lo han mencionado José y otros invitados el poder de reflexionar de repensar prácticas de cuestionar de hacer pensar este pensamiento crítico y demás para futuros profesionales en el área que le toque desempeñarse María del Carmen voy con tus reflexiones a ver ahí sí que no lo tenía conectado perdón muchas gracias bueno voy a conectar un momentito con lo que ha dicho Karina sobre el tema de la neutralidad ella ha dicho y además es verdad que puede ser cuestionable pero puede ser cuestionable y ya he añadido una cosa muy importante el diseño de ese sistema es lo que puede ser cuestionable pero la la tecnología en sí misma no va a ser el humano el que vaya a diseñar ese sistema o como lo vaya a desarrollar el que puede incluir ese tipo de valores más o menos cuestionable quería también muy rápido ha comentado el compañero Manuel sobre todo sobre los riesgos psicosociales sí comencé hablando de ellos lo que pasa es que eso es otro 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 programa en sí mismo totalmente destinado a ellos porque es inabarcable y más porque son los riesgos olvidados generalmente dentro del puesto de trabajo una cosa que se ha repetido mucho y también acaba de resumir Karina ha sido el tema de la formación desde mi punto de vista es fundamental o sea la formación es fundamental pero con esto que lo ha dicho su compañero con el otro compañero pero ¿cómo? ¿en qué? ¿cómo formamos? y sobre todo ¿cómo podemos evaluar esa formación cuando los chavales se nos presentan un trabajo o se lo encargamos nos lo pueden traer perfecto? bueno aquí estamos optando por una cosa cuando tenemos pocos alumnos pues optamos por orales trabajo orales trabajo en grupo lo hacéis lo trabajáis y aunque se lo haya hecho pues por ejemplo el chat el PT por ejemplo pero aunque lo hayan hecho esos si tienen que hablarlo se lo tienen que aprender así que por lo menos lo que es razonamiento que si la autogestión que eso hoy por hoy las máquinas lo tienen lo tendrán me imagino en el futuro espero no verlo pero bueno pues al menos eso se ve y otra cosa muy importante sobre lo que también decía Emanuel el tema de la protección social para esos trabajadores que se van a encontrar desplazados y es cierto yo estoy de acuerdo con él pero uno de los principios de los 23 principios que tiene Asilomar sobre el tema de la inteligencia artificial es el bien común y el bien común significa justicia y la justicia no en el sentido de esto no es el filosófico del término sino como una distribución realmente equitativa de los bienes y si eso se da pues entonces quizás sí que se consiga suplir de alguna forma por un lado la formación por otro la recualificación profesional y sobre todo aquellas personas que se quedan totalmente fuera del sistema puedo llevarle una protección social porque tienen que tenerla los beneficios de la inteligencia artificial que van a ser mucho, muchísimos tienen que repercutir necesariamente en la sociedad eso es un desafío ético que no sé que responde con esa transparencia sobre todo con la rendición de cuentas que también se comentó por aquí que hacíamos muchas gracias y de verdad un placer compartir este espacio con todos ustedes por favor María del Carmen un placer para nosotros cortito Manuel voy con vos sí dos puntos muy cortos como dice Darwin adaptarse o morir entonces por lo tanto desde el primer punto sería la reeducación de la persona una reeducación que genera competencias digitales laborales dos para que usamos el internet ciertamente hay ventajas desventajas pero como ustedes lo han expuesto aquí va a depender para qué lo usamos entonces hacer una conciencia como decía el doctor José la responsabilidad social que tienen las personas también porque no solamente involucra el Estado sino también las personas sino solamente el sector productivo entonces esto es un juego que tienen que colaborar las tres partes para poder generar mejores condiciones de vida y afrontar de una manera apósita o lo más positiva que se da esto de las tecnologías dentro del aspecto laboral por lo demás el derecho siempre va a regular después del hecho por lo tanto no podemos adelantarnos hasta tener certeza qué es lo que va a pasar ciertamente podemos especular o estar prevenidos para poder tratar de que al momento de se generar el hecho de tener las bases sólidas para regular de ahí en fuera pues agradezco mucho a cada uno de ustedes y por supuesto a nuestra conductora Fabián por la invitación gracias Emanuel un placer José voy con tus conclusiones rápidamente muchas gracias me quedo con dos cosas uno con algo que yo mencioné justamente es pensar el papel que tiene la tecnología en la sociedad si va a ser una postura poshumanista en la que nos va a desplazar o si va a ser una postura transhumanista que es la que yo considero debería ser que es un complemento y que nos va a ayudar y lo otro algo que estaba mencionando Emanuel en su primera intervención y es hay que presionar para que de verdad los legisladores miren hacia allá y empiecen a crear marcos regulatorios porque siempre vamos a ver que la tecnología y los avances institucionales van más rápido que los avances legislativos y eso crean esos vacíos que nos pueden generar inconvenientes muchas gracias gracias José un placer Carlos a ver si te recuperamos para que hagas rápidamente tus conclusiones no me parece que no estás sin estar silenciado pero no te escuchamos Carlos de todos modos nos comprometemos a que nos puedas dejar después por escrito y nuestras productoras se comunican con vos a ver si podemos dejar estas conclusiones finales de tu participación muchísimas gracias de todos modos Jorge voy contigo sí bueno también un poco lo que han dicho todos ha sido muy interesante yo creo que todos hemos tomado notas de estas diferentes voces y perspectivas e ir expandiendo también la conversación espero realmente con ansias poder volvernos a encontrar de verdad a ver es interesante también plantearnos como en el en el mundo laboral hay hay una teoría que plantea un movimiento en péndulo estamos yendo entre lo normativo y lo racional lo normativo cuando pensamos en la gente y lo racional cuando pensamos en la productividad casi fordista quizá la inteligencia artificial nos ha planteado que el péndulo pues se va a detener pero de alguna manera hay que mirar si va a seguir el mismo movimiento si lo hemos recuperado si es que esto es un momento normativo o es un momento racional yo creo que hay esta lógica de la eficiencia y esta lógica de el resultado sobre el humano no es no es que viene con la inteligencia artificial viene con la inyección de cualquier tecnología y creo que si es una discusión importante yo estoy muy de acuerdo con Karina en que precisamente es una visión crítica y una visión propositiva la que tenemos que plantear en función de cómo estamos formando María del Carmen nos decía cómo formamos estos chicos y creo que es precisamente discusiones como esta y como las que podemos mantener incluso en clase la que nos tienen que llevar a escuchar también al otro yo creo que el escuchar al otro siempre va a ser interesante yo quiero quedarme solo con una pequeña metáfora que nosotros conversábamos precisamente en clase porque leíamos el Golem y la historia del Golem de Praga y el Golem es una especie de inteligencia artificial en donde tenía anotado la palabra verdad en la frente y le borraban una letra y la palabra se convertía en muerte creo que estamos buscando también esta verdad en una tecnología como la inteligencia artificial y no voy a ir tan lejos como decir que vamos a encontrar la muerte pero si es interesante encontrar qué verdades podemos hallar en esta pues en esta relación en estas conexiones que tenemos con esta tecnología muchísimas gracias por la invitación por favor Jorge muchísimas gracias a vos también Marcelo a ver si tenemos esperanza de escucharte pero me parece que no no hoy la inteligencia artificial la tecnología nos ha jugado en algunos casos una mala pasada pero bueno han estado muy bien representados Marcelo ya te habrás dado cuenta por la calidad de invitados que hemos tenido Carlos muchísimas gracias también a ti que nos has dejado también mientras pudimos escucharte unas ideas muy importantes para seguir avanzando y muchísimas gracias a todos nuestros invitados de los cuales tendremos en este ciclo otra otra parte de este programa porque realmente ha sido muy interesante cada una de sus opiniones gracias Carina Pedace muchísimas gracias María Carmen Aguilar del Castillo Carlos Eduardo Armas Morales desde el Perú Emanuel López Pérez desde México Jorge Andrés Cruz Silva desde Ecuador y José Londoño Cardoso desde Colombia muchísimas gracias un placer para mí hemos aprendido mucho uno de los objetivos que nos habíamos puesto en este programa al comenzar así que lo había propuesto Carlos así que sin duda nos hemos ido con mucho más conocimiento y sobre todo con esta oportunidad del que que nos escuche también se quede pensando y pueda comenzar a reflexionar sobre estos temas gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza a la Escuela de Artes y Formación en Medios de Comunicación que hace posible que estemos hace 12 años ya con ustedes al frente de este programa y gracias a todo el equipo de integrados nos encontramos el próximo domingo bien temprano chau buena vida para todos gracias alimenten tu mar porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin sincronizando tu mar